Primero busca una silla donde puedas hacer alguna parte de los ejercicios. Mejor con cuatro patas y que no tenga posabrazos. Siéntate un poquito hacia adelante de la silla, apoyando los dos pies en el suelo, alargando la espalda. Iniciamos llevando ambos hombros cerca de las orejas y atrás, rotando un poquito esa articulación, una vez más, bien arriba, cerca de las orejas y bien atrás, juntando los homóplatos y soltamos. Ahora lleva los dedos de las manos a la puntita de los hombros, los codos por delante y vamos a estirar los brazos hacia adelante, con las palmas hacia arriba y vuelven los dedos hacia los hombros. Lo hacemos tres o cuatro veces más. Puedes hacerlo con tu respiración, inhalando al abrir y extender el brazo, exhalando al recoger. Una última vez. Apoya ahora los talones en el suelo con los dos pies un poco separaditos y vamos a hacer giros con los pies. Vamos llevando los dedos hacia un lado, hacia adelante y hacia ti, haciendo círculos amplios. Cuatro o cinco veces. Haz estos movimientos sin prisas. Ahora mantén los hombros bajos, relajaditos, lejos de las orejas y eleva el brazo derecho por encima de la cabeza. Lleva la mano por encima de la oreja izquierda y vamos a tirar ahí un poquito de la cabeza para que se estire ese músculo desde detrás de la oreja hacia la espalda alta y al hombro. No dejes que el hombro se eleve, que el hombro esté relajadito. Puedes llevar la mano al asiento para que te ayude a sostener ahí tu espalda derechita sin demasiado esfuerzo. Inhalando, endereza y cambiamos hacia el otro lado. Que sientas el estiramiento ahí en el cuello, no tiene que haber dolor, solo sensación de estiramiento, dejando que pesa ahí un poquito la cabeza. Inhalando, endereza. Ahora apoya bien las dos plantas de los pies en el suelo y vamos a hacer unos perros y gatos. Para ello apoya las manos en la parte delantera de los muslos y vamos a recoger el ombligo hacia atrás redondeando nuestra espalda, abriendo bien los homóplatos por detrás, llevando la barbilla hacia el cuello y luego el movimiento contrario, empujando el pecho hacia adelante, los hombros bajos y atrás y elevando ligeramente la barbilla. Para hacer ahí esos dos movimientos contrarios de la espalda, los vamos a alternar otras cuatro o cinco veces. Igualmente te puedes ayudar de la respiración exhalando al recoger el pecho, cerrando los hombros, la barbilla al cuello, aprovechando para inhalar al extender tu espalda, alejar los hombros. Recuerda dejar tu boca suave, el entrecejo suave. Muy bien, haz una buena respiración. Ahora nos vamos a poner de pie y vamos a hacer tres posturas, tres asanas. Coloca los dos pies paralelos en el suelo o totalmente juntos o un poquito separados, como mucho el ancho de la cadera. Apoya bien ambas plantas de los pies en el suelo. Si tienes oportunidad de hacer esta parte descalza, verás que se siente mejor la planta del pie en el suelo. Alarga ahora tus piernas, activa los muslos, alarga tu tronco por delante del cuerpo, alejando un poquito las costillas de las caderas. Y también piensan alargar por detrás, como desde el sacro hacia la coronilla. Tira un poquito de la coronilla hacia el techo y deja que la barbilla se recoja ligeramente hacia el cuello. Los hombros quedan ligeramente rotaditos hacia atrás, sin demasiado esfuerzo. Alarga tus brazos desde los hombros a las puntitas de los dedos. Abre las palmas de las manos y deja que tus dedos se estiren suavemente. La palma de la mano queda mirando como hacia la línea del pantalón. Piensa ahí en alargar bien desde los talones hacia la coronilla. Y hacemos tres respiraciones sin prisas. Pensando en crecer con cada inhalación y en suavizar un poquito la postura al exhalar o al soltar el aire por la nariz. Lleva ahora ambos brazos en línea con los hombros en cruz. Inhala y al exhalar lleva ambas manos a los huesos altos de la cadera. Coloca la horquilla del dedo índice y el dedo pulgar ahí sobre el hueso de la cadera con los dedos estiraditos. Los codos quedan suaves. Vamos a dar un paso largo con el pie derecho hacia atrás. Todo lo largo que puedas siempre y cuando la posición te resulte estable. El pie de atrás queda un poquito girado hacia el pie de adelante. Inhala alargando tu tronco desde las caderas hacia las axilas. Siente que tu posición es estable. Lo ideal es que quede la rodilla justo encima del tobillo. Y si es necesario un poquito hacia atrás, pero nunca hacia adelante. Ahora vamos a llevar los brazos por encima de la cabeza con una inhalación. Extendiendo primero bien tus brazos con las palmas de las manos abiertas. Mira la una a la otra. Como si quisieras tocar el techo con los dedos. Y luego deja que tus hombros bajen un poquito, que vuelvan a su sitio, que haya espacio a los lados de las orejas. Y ensancha el pecho. La mirada hacia tu frente para hacer el guerrero uno, virabhadrasana uno. Deja que tu respiración sea cómoda, fluida. Mantén tus piernas activas, los ojos abiertos para el equilibrio. Junta ahora las dos palmas de las manos por encima de la cabeza y llévalas hacia la altura del pecho. Ahora vamos a girar el tronco hacia nuestro lado derecho. Y con una inhalación abre los dos brazos de nuevo en cruz. Y gira la cabeza hacia tu mano en el guerrero dos. Una respiración más. Y ya con la próxima respiración, gira tu cadera hacia el pie de delante. Y damos un pasito o dos para traer las dos piernas hacia el frente. Ahora volvemos a coger nuestra silla. Nos sentamos de nuevo en la parte delantera. Y vamos a cruzar la pierna derecha por encima de la izquierda. Recoge con ambas manos la rodilla y aprovecha para alargar y estirar bien tu espalda. Observa. Una manera de alargar tu espalda es pensar en abrir y ensanchar el pecho. Dejando que tus hombros queden relajados un poquito hacia atrás. Ahora vamos a llevar nuestra mano derecha a la parte de atrás de la silla o al asiento. Y vamos a ir girando con el tronco lo más estiradito posible hacia nuestro lado derecho. Llevando desde la cintura la espalda alta, el hombro y la cabeza girando, llevando la barbilla un poco pegadita hacia el cuello a la parte de atrás de nuestra silla. Observa que tu espalda permanezca alargada. Aprovecha cada inhalación para estirar. Y cada salida de aire para suavizar lo que puedas relajar por dentro sin perder tu posición. Deshacemos. Y vamos a hacer ahora la torsión del otro lado. Descruza las piernas y cruza ahora la pierna izquierda por encima de la derecha. Cuida que queden bien cruzaditas, que no haya espacio entre una pierna y la otra. Sin quemar etapas, lleva tus manos a las rodillas para pensar en alargar bien el tronco. Recuerda que ambos huesos de tus caderas estén bien apoyaditos en el asiento de la silla. Ahora deja ahí apoyada tu mano derecha y ve con tu izquierda buscando la parte de atrás de la silla para ayudarte a girar con esa conciencia de que tu espalda está derechita, alargada, con el pecho abierto. El hombro izquierdo, el hombro izquierdo, la cabeza va girando hacia atrás, hacia ese lado izquierdo. Cuida que tus hombros no se acerquen a las orejas. Haces ahí un par de respiraciones. Y deshacemos. Una buena respiración. Siéntate todo lo atrás que pueda. Lo ideal es que la silla que utilicemos no sea demasiado alta. Y recuerda que sea una silla estable de cuatro patas, que no tenga ruedas. Lo que vamos a hacer es una extensión de la espalda. Para ello vamos a llevar los brazos por encima del respaldo. Y juntando un poquito las paletillas por detrás, vamos a dejarnos caer un poquito hacia atrás. Tiene que ser una sensación agradable de estiramiento. El pecho se eleva. Tienes que sentir la sujeción del respaldo en la zona de los homóplatos. Y deja que tu cabeza caiga hacia atrás, la barbilla hacia el techo. Si tuvieras dificultades con las cervicales, puedes hacerlo con la barbilla un poco recogidita. Y no dejar caer del todo la cabeza. Haz ahí tres respiraciones. Bien, a gusto. Dejando en la medida que te sientas segura, seguro el peso de tu cuerpo hacia atrás. Y para deshacer, primero, sin brusquedad, deja que tus hombros se recojan un poquito y ve con tus brazos en búsqueda de la cabeza. Lleva las manos recogiendo la coronilla por detrás. Y aprovecha con una salida de aire para tirar con los brazos de la cabeza. Dejar que la cabeza se deje llevar por los brazos. Y apoyando ahora bien las plantas de los pies en el suelo. Si es necesario, echándote un poquito hacia delante de la silla. Continuamos para ir a la hoja plegada. Estoy apoyando los codos, las piernas, las manos, la mano contraria, la rodilla contraria y deja que pese la cabeza hacia el suelo. El cuello bien relajadito, la coronilla va como hacia los pies. Y dale ahí un poquito de tiempo. Dos o tres respiraciones. Sobre todo en la medida que te sientas cómoda, cómodo, deja que la cabeza pese. La coronilla va hacia los pies. Se siente el estiramiento desde la parte alta de tu espalda. Para deshacer, apoya tus manos sobre los muslos y hazlo muy lentamente. Con tu espalda bien redondita. Dejando que los hombros y el cuello se coloquen en último lugar. Casi de manera natural. Vamos a hacer ahora un pranayama. Un ejercicio de respiración consciente. Para ello vamos a utilizar una posición con la mano derecha. Colocando el índice y el dedo medio juntitos. Y vamos a colocar esos dos dedos en la parte alta de la nariz. Un poquito como en medio de las dos cejas. Y ahuecando la mano, comprueba que puedes tapar con el pulgar derecho, la fosa nasal derecha. Y luego con el anular puedes tapar la fosa nasal izquierda. Comprueba que puedes tapar, que puedas presionar lo suficiente para que no entre aire por ese lado de la nariz. Y vamos a comprobar que tenemos ambos lados despejados y que podemos respirar bien por las dos fosas nasales. Entonces vamos a tapar primero la fosa nasal derecha y toma una respiración amplia por la fosa nasal izquierda. Tapa ahora la fosa nasal izquierda y comprueba tu lado derecho. Para poder hacer esta respiración tienes que poder respirar bien por ambas fosas nasales. Vamos a tapar la fosa nasal derecha y comenzamos inhalando por la fosa nasal izquierda. Tapas la fosa nasal izquierda y sueltas el aire por el lado derecho. Vuelves a tomar el aire por el lado derecho. Tapas y sueltas por el lado izquierdo. Recuerda, inhala por el lado izquierdo. Tapas y exhalas por el lado derecho. Por donde has soltado el aire lo vuelves a tomar. Tapas y sueltas por el lado izquierdo. Continuamos, vuelves a inhalar por el izquierdo. Tapas y exhalas por el lado contrario. Continúa tu propio ritmo. Dale el tiempo que necesite a cada inhalación y cada exhalación sin tratar de empujar o de hacer más amplia o más profunda la respiración. Simplemente busca sentirte cómoda, cómodo con este ritmo. Recuerda, inhalas por un lado, exhalas por el contrario. Por el mismo que sale, lo vuelves a tomar. Y ya cuando tengas que deshacer, aprovecha cuando salga al aire por la fosa nasal izquierda. Ahí retiras el mudra de la cara y dejas tu respiración totalmente espontánea y natural. Puedes quedarte ahí unos instantes observando las sensaciones que hay en tu cuerpo y en tu respiración. Dejando que la respiración vuelva de nuevo a su ritmo natural y disfrutando de las sensaciones que quedan en la cara, en la frente, en los ojos y en la respiración. Para finalizar, os dejo con un cuento del poeta Kali Kibran que se llama La zorra para reflexionar en el día de hoy. Una zorra miró su sombra al amanecer y dijo Hoy preciso un camello para almorzar y pasó toda la mañana buscando camellos pero al mediodía volvió a ver su sombra y dijo Con un ratón me bastará Namasté Namasté